Juárez. Tiene maestría en ciencias de la computación con enfoque en redes y telecomunicaciones por la Universidad de Texas en Dallas. Es instructora de la Academia Networking de Cisco en las currículas CCNA Exploration y CCNA Security. Tiene certificación Cisco desde el 2009, certificación Cisco como instructora desde el 2009 y tiene certificación en educación a distancia desde el 2010. Ella es maestra de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación con una antigüedad de 12 años. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias maestra. Hola jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Mendoza y yo les voy a dar una plática de lo que son algunas opciones que ustedes tienen para certificaciones en el área de tecnologías de información. Lo que vamos a ver es básicamente qué es una certificación. Probablemente varios de ustedes ya sepan, ya conozcan lo que son las certificaciones. Vamos a ver cuál es la importancia o el peso que éstas tienen. Y luego nos vamos a enfocar a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, viendo las diferentes disciplinas de estudio primero y luego ya vemos algunos mapas de certificación de las opciones que ustedes tienen para su carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, ¿qué es una certificación? Algunos de ustedes ya conocen lo que son las certificaciones profesionales profesionales, ¿no? Básicamente es un comprobante, ¿ok? Es un comprobante que ustedes tienen el cual asegura que están calificados para realizar alguna tarea específica, ¿ok? El Consejo de Certificaciones en Tecnologías de Información dice que los programas de certificación en tecnologías de certificación aseguran una competencia técnica en profesionistas de tecnologías de información. Y esto se hace a través de la medición tangible de las habilidades que ustedes tienen y del conocimiento que ustedes tienen en algún área específica. Ok. Luego se preguntan mucho ustedes por qué en el mercado les piden certificaciones y entonces ustedes dicen, bueno, ¿me titulo o nada más necesito una certificación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces hay que conocer primero la diferencia entre estas dos. Una certificación únicamente dice que una persona ha terminado algún entrenamiento específico en ciertas áreas, en este caso de las tecnologías de información, ¿ok? Un título de grado para ustedes lo que están estudiando aquí la ingeniería implica estudios más generales y una cobertura más extensa de esos estudios antes de que ustedes se especialicen en algún campo. Ok. Entonces siempre van a necesitar su carrera profesional y como un plus pueden certificarse para especializarse en ciertas áreas que ustedes escojan. Ok. Muy bien. Y entonces, ¿para qué nos sirven las certificaciones? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces vamos a ver qué tan importante son tanto para ustedes como profesionistas, como para las personas que los van a emplear para que desempeñen algún trabajo. Principalmente para ustedes la ventaja es competitiva, ¿ok? Les da cierta ventaja porque los separa del resto de los profesionistas porque como les digo, una certificación es un aval de que ustedes ciertamente tienen esas habilidades para hacer las cosas, ¿ok? Entonces desde ahí ya tienen ustedes cierta ventaja sobre las personas que no están certificadas. Y esta certificación le comprueba a la persona que los está empleando que efectivamente ustedes tienen ciertas capacidades o habilidades, ¿ok? Ok. Otra ventaja que tienen ustedes es que en el mercado laboral hay más demanda de profesionistas certificados. Es decir, si ustedes tienen una certificación es más la probabilidad de que los contraten que si no la tienen. Y si ya tienen trabajo y ustedes se certifican, pues es con más probabilidad también los van a ir promoviendo dentro de su mismo trabajo. Ahora, para su empleador, ¿qué beneficios tiene tener profesionistas certificados? Ok. Primeramente les asegura a las compañías que los empleados que tienen sí están capacitados. Entonces, una. Dos, eso le ahorra el entrenamiento a la compañía. Déjenme, vamos a cambiar de micrófono yo creo. A ver si este, uno, dos, tres, ¿sí? ¿Se escucha? Ok. Ok. Entonces, además, si ustedes están certificados, una de las ventajas para sus empleadores es que da el mejor servicio a sus clientes. Esto está comprobado. Y además aumenta la productividad de la empresa. Ok. Y otro punto bien importante es que asegura que su conocimiento y sus habilidades están actualizadas. Ustedes conocen su campo de estudio. Ustedes saben que está cambiando bien rápido. Ok. Tecnologías que usamos ahorita, dos años, tres años ya son obsoletas. La certificación asegura que ustedes están al día con los conocimientos y las habilidades de ese momento. Entonces, ese es otro plus para sus empleadores. Ok. Si le preguntan a personas que ya están trabajando y están certificados, ¿cuál es la ventaja? Dice que es, una certificación es un medidor muy objetivo de sus habilidades. Ok. Esto quiere decir que ustedes realmente saben hacer lo que dice la certificación. Y no lo dicen ustedes, porque ya saben, ¿no? Cuando van a pedir trabajo, ¿qué tienen que hacer? Entregar un currículum. Y cuántos no hemos puesto una que otra mentirilla, ¿no? Sí sé manejar Office, pero nada más he utilizado Word y yo puse que Excel y Access y todo. Y a lo mejor no es cierto. ¿Quién dice que lo que ustedes están poniendo es cierto? Pero cuando ustedes entregan un comprobante de certificación, lo que dice la certificación realmente lo saben hacer, porque para eso ustedes tuvieron que llevar un proceso de certificación y tomar exámenes de certificación, en los cuales ustedes comprobaron esas habilidades y ese conocimiento. Ok. Entonces, es un medidor objetivo de sus habilidades y su conocimiento. Ok. Eso es lo que son las certificaciones en general, en cualquier área. Ok. Y ahora nos enfocamos en el programa educativo en el que ustedes están tomando clases aquí en la universidad, que es Ingeniería en Sistemas Computacionales. No sé si aquí haya personas de otras carreras, a lo mejor las certificaciones que les voy a mostrar a partir de este momento no aplican para ustedes, sin embargo, si se ponen a hacer una búsqueda, van a encontrar para cualquier carrera, una vez que ustedes ya tienen sus estudios de grado, pueden especializarse a través de certificaciones específicas en su área. Ok. Entonces, el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales, vamos a ver un poquito de qué trata. Ok. Si mal no recuerdan, la mayoría ya se ven de últimos semestres. Hay algunas personas que están aquí de primeros semestres, no les tocó, pero en el 2009, perdón, en el 2012 entró en vigencia la actualización del plan de estudios. ¿Sí les tocó? El plan de estudios que ustedes estaban cursando era el plan 96. Ya estaban atrasados, que son 12 años, más o menos. Entonces, se tiene que hacer una reestructuración del plan. Sí se le habían hecho actualizaciones, porque siempre se tienen que estar haciendo actualizaciones, pero eran únicamente de contenido. Pero los organismos de acreditación a nivel nacional ya estaban solicitando que hubiera una reestructuración. Entonces, todos los maestros de su carrera nos dimos a la tarea de evaluar qué posibilidades había y hacer esta reestructuración. Y entonces, evidentemente no vamos a inventar el hilo negro en la carrera, ¿verdad? Entonces, nos basamos en estándares tanto internacionales como nacionales del área. Específicamente ACM y de la IEEE, que varios de ustedes ya las deben de conocer. Son las asociaciones que se encargan a nivel internacional de estandarizar los temas de su carrera. ¿Ok? Y nacionales de la ANIEI y de CASEI. Además de tomar en cuenta los planes de desarrollo, tanto regionales como nacionales. Y también se tomó en cuenta a los empleadores, sus futuros empleadores y a los alumnos que ya habían terminado con la carrera. De todo esto, jóvenes, de toda esta investigación, primero que nada, ya sabemos que las disciplinas de la computación, se dividen en estas cinco. Tenemos lo que es Computer Engineer, Computer Science, Information Systems, Information Technology y Software Engineer. ¿Ok? Y dentro de estas disciplinas de la computación, se dividen en estas áreas de estudio y en estos niveles de conocimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos arquitectura y hardware de computadoras, infraestructura de sistemas, métodos y tecnologías de software, tecnologías de aplicación, problemas de la organización y sistemas de información. ¿Ok? Y tenemos desde la parte totalmente teórica hasta la parte de desarrollo para sus áreas de conocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando estuvimos investigando todas las disciplinas de la computación, vimos que Computer Engineer se basa en esta parte del conocimiento. ¿Ok? Esta es más o menos la carrera que ustedes tienen aquí en la Universidad de Sistemas Digitales y Comunicaciones, que se enfoca a la parte de hardware, ¿no? Y sí, un poquito de aplicación porque tienen que programar ciertos dispositivos electrónicos. ¿Ok? Entonces, esa carrera ya existe en la universidad y recuerden que no se pueden repetir carreras. Después, nos dimos a la tarea de ver Information Systems. Esta disciplina se enfoca a la parte de negocio sobre todo. ¿Ok? Eso no es una ingeniería. Entonces, no se… En el departamento no se puede ofertar como ingeniería en sistemas computacionales porque se enfoca principalmente en el área de negocios. Después tenemos Software Engineer. ¿Ok? Esta opción fue una de las principales candidatas, pero como ustedes saben, también la universidad ya oferta esta carrera. ¿Ok? Los que estén interesados en desarrollo de software, la universidad oferta esta carrera en Ciudad Universitaria. ¿Ok? Y entonces, esta se enfoca principalmente en tres áreas de estudio y abarca desde la teoría hasta el desarrollo. Y luego tenemos Computer Science. Computer Science es muy similar a Information Technology, nada más que se enfoca en la parte teórica. Las personas que se van por el área de Computer Science están más enfocadas a estar en un laboratorio inventando cosas. ¿No? Este, inventando nuevos algoritmos, ¿qué podemos sacar nuevo? De eso se trata. ¿Ok? Y la carrera con enfoque en Tecnologías de Información se encarga, pero, de la parte de desarrollo. ¿Ok? Y entonces, aquí tuvimos que tomar una decisión, ¿cuál de los dos enfoques se le daba a la carrera de sistemas computacionales? Y entonces, aquí es donde se tiene que tomar en cuenta toda la parte de los programas de desarrollo que tiene el país. ¿Ok? En sus planes de desarrollo veíamos que no había demanda, ahorita, para profesionistas que estuvieran enfocados en la parte teórica. ¿Ok? Y lo que necesitaban eran personas que estuvieran enfocadas en la parte de desarrollo. Y entonces, tomando eso en cuenta, se le da más el enfoque de lo que es Information Technology a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y entonces, a lo mejor no alcanzan a ver algunas de las clases, pero estas son sus clases de la carrera, las materias de que se conforma la carrera y están distribuidas en todas las áreas, sobre todo en las áreas superiores. No tomamos mucho en la parte de Computer Hardware, porque para eso tienen toda una carrera de sistemas digitales y comunicaciones, pero se abarca toda esta otra parte de las áreas de estudio de las ciencias computacionales y se enfoca en la parte de desarrollo. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque ustedes, si se van a certificar, las certificaciones disponibles para ustedes en el mercado se conocen como certificaciones en tecnologías de información. Y entonces, una vez que ustedes se posicionan bien en su área de estudio, entonces pueden decidir por qué opciones irse en caso de que quieran certificarse. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la disciplina de tecnologías de información se basa, primero tenemos los fundamentos y luego tenemos toda la parte de programación, la parte de networking, la interacción hombre-máquina, bases de datos y sistemas web. Y sobre esto tenemos seguridad de la información y la parte de profesionalismo. ¿Ok? Todo esto está cubierto en su carrera de sistemas computacionales. Y como les comentaba al principio, ¿qué es un grado profesional? ¿Qué es su carrera en ingeniería en sistemas computacionales? Abarca conocimientos extensos, ¿Ok? De un área de estudio. En este caso, tecnologías de información abarca todos estos temas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ya nos posicionamos en alguno de esos temas, entonces, ¿qué opciones tienen ustedes? Entonces, personalmente, mi área es redes y telecomunicaciones y les puedo dar más información de la parte de redes. Sin embargo, les voy a dar también las opciones que tienen para las demás áreas. Si ustedes van y buscan mapas de certificación, ¿qué les va a aparecer a ustedes? Les van a aparecer carreras de certificación. ¿Qué es una carrera de certificación? Ya sabemos que la certificación es conocimiento o entrenamiento en un área específica. Pero también esas áreas tienen diferentes niveles. Entonces, ustedes se pueden certificar principiante, intermedio, avanzado, especialista, porque aparte de que ustedes están haciendo una especialidad, esa especialidad tiene más especialidades diferentes. ¿Ok? Ahorita vemos algunos ejemplos. Y después de especialista, ya se pueden ustedes certificar como expertos. Entonces, se le llama carrera porque es un proceso. Ustedes inician certificándose en principiante y tienen la posibilidad de seguir avanzando en esa misma área, en esa misma certificación. ¿Ok? Todas las certificaciones tienen la opción de cuál es el área en la que se quieren enfocar. Por ejemplo, este es el mapa de Comptia. Tiene Project Manager. Tiene, por ejemplo, arquitectura de software. Tiene administración de red. Tiene administración de bases de datos. Tiene seguridad. Tiene networking. ¿Ok? Entonces, si recordamos las disciplinas de IT, que son programación, networking, bases de datos, sistemas web, etcétera, todas esas tienen cada una, aparte, una carrera de certificación. En donde ustedes, una vez que escogen el área en la que se quieren especializar, entonces pueden empezar toda una carrera de certificaciones. ¿Ok? Aquí hay algunas, como les digo, Comptia no nada más especifica las que tienen ellos como empresa. También tiene, por ejemplo, las de Cisco. Tiene, por ejemplo, las de Red Hat. Las de Microsoft. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una certificación? ¿Quién los está avalando ustedes? Los está avalando la empresa que fabrica los dispositivos que se van a utilizar. O que se encarga de la tecnología que ustedes van a utilizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para servidores. ¿Quién se encarga de servidores? Bueno, Microsoft tiene servidores. Entonces, Microsoft ofrece una serie de certificaciones en el área de servidores. Microsoft no es la única empresa que se encarga de servidores. Por ejemplo, tenemos también Red Hat. Y entonces, también tiene su carrera de certificaciones. ¿Ok? De la misma forma, si nos vamos nada más a Microsoft, también tienen que ustedes seleccionar el área. Está bases de datos, la parte de cliente, la parte de servidor, la parte de negocio y la parte de desarrollo. ¿Ok? Y cada una de esas áreas tiene su propia carrera de certificaciones que van desde principiante hasta experto para que ustedes se certifiquen. Otro ejemplo que tenemos es de programación para Java. En este caso, la oferta Oracle. Y si se fijan, también tiene su carrera. Empiezan como asociados, como programadores, expertos y luego lo que ellos le llaman máster. Y para cada una de estas tiene su propia certificación y sus propios niveles de certificación. ¿Ok? Esto vendría siendo para programación, nada más. Las que les comentaba, las de Cisco, que ofertamos nosotros aquí para ustedes en la carrera. También, esta es una certificación para el área específica de networking. Pero, aparte, tiene diferentes especializaciones. Por ejemplo, la parte de redes inalámbricas, la parte de redes de voz, de redes de almacenamiento, seguridad, diseño y proveedores de servicio. Y en cada una de ellas se tienen niveles de principiante, avanzado, experto, en cada una de esas especializaciones. Nosotros aquí les ofertamos hasta CCNA, que es más o menos hasta esta parte. ¿Ok? Y hasta ahorita la especialidad que tenemos en networking es seguridad. Para redes no nada más está Cisco, también tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, Juniper tiene certificaciones, igual hace una carrera, desde asociado especialista profesional y experto, y también tiene diferentes especialidades. Por ejemplo, de especialidad de firewall y VPN, especialidad de ruteo y conmutación, etc. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Tienen muchísimas opciones. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos qué son las certificaciones. Ya nos ubicamos en nuestro programa de estudio y vimos todas las opciones que tenemos para cualquier área de estudio. ¿Cuánto me va a costar certificarme? ¿Ok? Si ustedes salen y buscan cursos, existen, existen muchos cursos, para todas las certificaciones existen cursos que ustedes pueden tomar para prepararse para la certificación. El costo es de alrededor de 50 mil pesos para certificarse, un curso. Los preparan y hasta cierto punto sí les aseguran que van a pasar el examen de certificación. Pero al final de cuentas el examen depende de ustedes, ¿verdad? Digo, no van a ir a tomar el curso, no van a ir a tomar el examen sus instructores. Pero un curso de 50 mil pesos, pues sí les asegura, ¿no? Que sí lo van a pasar, que sí los van a preparar bien. Ok. Si están caros. Los cursos se van ustedes por fuera y sí están bastante caros para certificarse. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Todo el mundo se quiere certificar porque se los están o exigiendo en su trabajo o saben que van a conseguir trabajo más fácilmente si están certificados. ¿Ok? La buena noticia es que no necesitan tomar cursos para certificarse. ¿Ok? No los necesitan. Necesitan prepararse. Necesitan estudiar. Pero no necesitan pagar un curso de 50 mil pesos para poder pasar el examen. ¿Ok? Se pueden comprar un libro, pueden buscar en internet los recursos. Ustedes estudian, se preparan y luego toman los exámenes. Estos sí le tienen que invertir. El costo del examen sí le tienen que invertir. Pero los exámenes de certificación no son caros. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, el costo del examen CCNA es de 300 dólares. Si me ahorro los 50 mil pesos del curso, certificarme no me sale nada caro. ¿Ok? Acuérdense que las certificaciones son una carrera de certificaciones en donde inician como principiantes, luego se van avanzados y luego profesionistas y luego expertos. Pero cada nivel de certificación, si se fijan, la más cara esta de SANS es de seguridad de la información. Es de las certificaciones más caras en el mercado. ¿Ok? Entonces, si se ahorran el dinero de los cursos de preparación, el examen no les está costando tan caro certificarse. ¿Qué tan recomendable es que se vayan a hacer un examen de certificación sin preparación? Pues nada más si quieren echar a la basura ese dinero. ¿Ok? Difícilmente, si no se preparan, pasan un examen de certificación. ¿Ok? Bueno, me certifico. ¿En qué me beneficia? Ya sé que me van a contratar más o menos cuánto me van a pagar. ¿Ok? Les estuve buscando aquí en México. Ahorita nada más encontré de Latinoamérica. Ahorita les muestro para Oracle. Pero más o menos eso es lo que ganan al año en dólares los profesionistas certificados en estas diferentes certificaciones. No se alcanza a ver esta de acá, esta última, ¿verdad? Pero, es buen dinero. ¿Ok? Ahora, ¿qué tanto gano si no estoy certificado? Comparando, por ejemplo, en América Latina, personas certificadas por la compañía Oracle, si no están certificadas, ganan alrededor de 42 mil dólares al año. Y si sí están certificadas, alrededor de 46 mil dólares al año. ¿Ok? En promedio, en toda Latinoamérica. Entonces, sí es diferencia, ¿no? Además, que tienen más oportunidades de ser promovidos en su trabajo. ¿Ok? Bueno, ya sabemos qué son. Ya sabemos que tenemos un montón de opciones. ¿En cuál me certifico? ¿Cuál de todas voy a escoger? Lo primero que ustedes tienen que hacer es, de todo lo que abarca su carrera, qué es lo que les gusta. Porque, a final de cuentas, es lo que van a hacer por el resto de su vida. ¿No? Y entonces, pues, hay que escoger el área que me guste. Entonces, ustedes se deciden si se quieren ir por la parte de programación, por la parte de base de datos, sistemas web. ¿Cuál es la parte que a ustedes les gusta? Una vez que ustedes ya saben cuál es la parte que les interesa especializarse de su carrera, entonces se tienen que poner a buscar las opciones que tienen de certificación. Recuerden, las certificaciones las da una compañía en el mercado que es líder en la tecnología que ustedes van a utilizar. ¿Ok? Y entonces, ¿por cuál de todas me voy a ir? Entonces, si ya están trabajando y estoy en una empresa que maneja Cisco, pues no me voy a certificar con Juniper, ¿verdad? No tiene caso. En mi compañía no manejan esa tecnología. Entonces, ya una vez que escojo el área, entonces, ¿cómo escojo con quién me voy a certificar en esa área? Y entonces, es a donde ustedes se pueden ir. Bueno, ya estoy trabajando o ya tengo la compañía en la cual me interesa trabajar, que es lo que manejan. ¿Ok? Si manejan puro Unix, no se van a certificar en Windows. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tanto nivel le quieren dar a su carrera de certificaciones? Siempre la primera, ¿no? De principiantes, nivel de asociados. Pero, ¿qué tan lejos pueden llegar en su carrera? En semanas de ingeniería pasadas, dábamos conferencias de lo que era la Academia de Cisco, no sé si llegaron a ir a alguna de ellas. Y se mencionaba, incluso se les mostraba las ofertas de trabajo que había en el área. Y todas pedían mínimo certificación CCNA. Mínimo. O sea, ya no los contrataban si no tenían la certificación. ¿Ok? Y entonces, con una certificación, ustedes, es más fácil que les den el trabajo. ¿Ok? Pero, entre más nivel tengan ustedes, es más fácil todavía, incluso pueden llegar ustedes hasta escoger en dónde quieren trabajar. ¿No? Entonces, hay varios recursos, la mayoría de ustedes va a pasar, por ejemplo, por las clases de redes y ahí les van a tener que dar sus cuentas de Cisco. Y ahí también Cisco tiene, para ustedes, las ofertas de trabajo que salen para personas que están en proceso de certificación o que ya están certificadas. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que terminar la escuela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el área de trabajo, ya cuando ustedes salen al mercado laboral, no van a estar en una burbuja en donde lo único que van a ver son problemas del área que escogieron. ¿Ok? Ya se certificaron en bases de datos con la compañía de Oracle. ¿Y nada más van a saber eso? Las bases de datos implican muchas cosas, desde estar conectados.